Por ahí no hay una frase de cariño para mí Todos me miran con destrezo y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces lo he escuchado repetir Esas palabras que me llenan de dolor Urge de una persona que me arruñe entre sus brazos A quien comparte de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierta con un beso enamorado Que te devuelva el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Urge de una persona que me arruñe entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierta con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de sufrir Que me despierta con un beso enamorado Que me despierta con un beso enamorado Que me despierta con un beso enamorado